¿Qué se escucha por ahí? Miau, 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 todos hablan de ti, miau, 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 odia el desorden en las habitaciones, viene por las noches, no acepta reproches. ¿Quién anda por ahí? Miau, 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 todos te temen a ti, miau, 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 guarda bien tus cosas y haz que huela a rosas, porque si te pilla roba zapatillas. Gata, gata, zapata, las zapatillas no me robarás, seré buena y las guardaré, te lo digo yo. Gata, 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 gata zapata. Miau, 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 ¿qué se escucha por aquí? Miau, 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 todos hablan de ti, miau, miau, miau. A ella no le engañas, es algo extraña, viene por las noches, no acepta reproches. Gata, 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 gata zapata, las zapatillas no me robarás, seré buena y las guardaré, te lo digo yo. Gata, 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 gata zapata, las zapatillas no me robarás, seré buena y las guardaré, te lo digo yo. Gata, 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 gata zapata.